Aterrizaje esperado tras 52 horas de vuelo de este Boeing 767, el primero de la FATS que trae ventiladores mecánicos al país. Todo realizado bajo un estricto control, había que sanitizar la carga de 5,5 toneladas y cada uno de los rincones de la nave para luego bajar con extremo cuidado los 117 nuevos ventiladores mecánicos que vienen a reforzar la estructura de salud pública. Parte de la donación al gobierno comprometida hace algunos días por la Confederación de la Producción y del Comercio para enfrentar la crisis sanitaria. Ponemos a disposición del gobierno y de usted presidente los primeros 117 de 500 ventiladores que van a empezar a llegar semana a semana para hacerse cargo de todo el cuidado de todos los chilenos. Insumos que ayudarán a fortalecer la red de salud en un momento donde los casos de COVID-19 en nuestro país han aumentado llegando a los 17.008 positivos. Según el último balance del Minsal, siete personas fallecieron en las últimas 24 horas. Cuatro pacientes de la región metropolitana, dos de Antofagasta y una de Arica. Este viernes también se registró el número más alto de contagios con 985 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 882 pacientes presentan síntomas y 103 son asintomáticos. El número de hoy día se explica por el aumento del testeo. En las últimas 24 horas hemos aumentado 13% el número de exámenes y han aumentado 13% el número de casos positivos. El Minsal también informó que hay 327 pacientes conectados a un ventilador mecánico que se encuentran en la unidad de tratamientos intensivos. 612 son los ventiladores mecánicos disponibles hasta el último balance. Según la Autoridad de Salud, su uso ha sido menor durante los últimos días. Aún así, los especialistas advierten que los insumos médicos nunca son suficientes, teniendo en cuenta que aún no se registra el pic de la enfermedad y que los casos en nuestro país han aumentado. Hasta ahora la respuesta desde el punto de vista del manejo de los pacientes críticos hemos dado abasto. Sin embargo, el umbral es muy escaso. Tenemos todavía recursos disponibles, pero hay que estar atentos porque durante las próximas semanas y meses vamos a entrar en invierno. Es posible que tengamos más pacientes. En la llegada de los 117 ventiladores mecánicos al grupo 10 de la FAT, provenientes de China, estuvo presente el presidente Sebastián Piñera, quien tras agradecer la donación de los empresarios, recalcó el llamado a realizar un retorno seguro a las actividades de los chilenos. Nadie va a retornar si no podemos garantizar condiciones sanitarias que protejan su salud. Y a eso el mandatario agregó la necesidad de reactivar la economía nacional. Necesitamos que nuestra sociedad se vuelva a poner en marcha porque la amenaza que significa la peor recesión mundial en muchas décadas es grande y tenemos que prepararnos. Un llamado directo del gobierno a los trabajadores en este primero de mayo para poner en marcha el llamado retorno seguro. La autoridad también recalcó la necesidad de mantener las recomendaciones sanitarias durante este fin de semana largo para evitar el aumento de contagios previsto para esta primera semana del mes.